¡Gracias! 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 ¡Miraieso que reju começa! kind of padre La piqueta es el motocicleta, el motocicleta, el motocicleta, el motocicleta, el motocicleta. La piqueta es el motocicleta, el motocicleta, el motocicleta. La piqueta es el motocicleta, 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 el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, he corrado bien en general. He cagado una mica algunas. Gracias. Gracias. Pero bueno. Mínima acaba. La Irene Murcia. Es muy bien ilegal. Vamos a ver. No, no. Si son noias, es gran. La que corre aquí es la mínima olímpica. La Paula corre a la cuarta serie. No sé. No sé. No sé. La marca de l'altre dia no li... no està el ranc. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. La marca de l'altre dia no li... no està el ranc. No sé. No sé. Sí. M'està fixant a les de davant i ella no sé. Ho he acudit a un moment que he vist que no hi era. Y yo con el vist que ja n'ha parat a enspeixo? Sí... Se habrá parat. A ver, no he fixat, la verdad. Ha acabat, eh? Ya, ja. He vist que acababa... Pero... L'ha fixat amb la Jana y la Ingrid i no... Pues más problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.